hello programadores y programadoras bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es jose galdámez y hoy sería tu tutor en línea el día de hoy comenzamos un curso que realmente me emociona mucho hacer si yo trabajo directamente con react por lo tanto mostrarlo a la comunidad pues es un placer para mí realmente a nadie le importa vamos a comenzar a estudiar cómo funciona react para qué se utiliza las mejores prácticas que hay a la hora de utilizarlo y poco a poco vamos a ir aprendiendo a crear aplicaciones web fantásticas con este con esta magnífica librería no así que si estás interesado en aprender react quédate porque vamos a comenzar bien lo primero que hay que saber es que react exactamente así así no nos hacemos malas ideas de qué esperar de este curso bueno cómo saber qué es react exactamente lo mejor para esto es ir directamente a la página de react react.dev aquí podemos ver que esta gente que crea react dice que es una librería para web y para para bueno para crear interfaces de usuario web y nativas nativas porque también se puede utilizar con react native que es otra cosa para crear aplicaciones móviles para android y ios pero react básicamente nació para interfaces web y luego fueron fue tomando características para implementarse en otros lugares pero lo importante es esto si interfaces de usuario que significa que es una librería directamente para front-end que eso tiene que quedar claro únicamente para front-end para back-end podemos usar nods y otras cosas ya vamos a profundizar en esto que sigamos viendo la página que dice que está basada en componentes es un componente bueno es una parte específica de una interfaz ya lo vamos a ver a detalle también y aquí nos pueden dar unas unas pequeñas unas pequeñas referencias de cómo funciona jsx no que también vamos a ver a detalle durante en el curso que es y cuál es la diferencia con html que mucha gente piensa que html realmente pero pero no no lo es hay mucho que explorar en la página realmente tiene una comunidad muy grande y en el justo en la en la documentación de la de su página oficial va a encontrar muchas cositas de cómo enfocar en enseñar esto de una forma más práctica así para poder comenzar a trabajar vamos a ir aprendiendo los conceptos durante la marcha pero conceptos que necesito quieren sumamente claros es el de front-end y back-end el front-end es el diseño de interfaces navegación entre páginas y es decir lo que tiene que ver con la interacción con el usuario etcétera exacto para eso existen varios varias formas de crear este tipo de interfaces react es una es una de ellas de nuestra única este también podemos hacerlo con view que otro otra y otra librería muy famosa angular el framework de javascript flutter y ember pack vamos botas es decir todas estas son formas de crear interfaces gráficas es decir de trabajar con front-end react es una forma de trabajar con front-end es poderosísima y realmente creo que es la más popular hoy en día así es de lo que más oferta de trabajo se ve siempre si hablamos de back-end estamos hablando de en point y apis básicamente comunicación con base de datos lógica de negocio etcétera es decir esta calavera significa del libro como el corazón como las entrañas de nuestra aplicación siempre en una aplicación seria vas a encontrarte con un front-end y con un back-end mínimo el back-end es el encargado de comunicarse con la base de datos el front-end simplemente hace peticiones al back-end el back-end hace el trabajo y nos regresa a la respuesta y es lo que nosotros mostramos aquí en el front-end react se especialista en eso y esté en lo en cómo mostrar esta información al front-end y hacer que sea interactivo y básicamente eso es lo que nos va a enseñar nos va a ayudar a crear react js bien también vimos el tema de los componentes aquí vimos que es para crear interfaces desde componentes pero que es un componente vimos que un componente es un div si esto es una función si se fijan de javascript que regresa un div y un div si saben es html pero esto no es html esto es jsx muy parecido pero es el mismo concepto podemos decir es decir a nivel interno no es lo mismo que html pero a niveles práctico no funciona exactamente igual entonces un componente es un trozo de código que se regrese se puede reutilizar vamos a ver un ejemplo por ejemplo aquí tenemos esta imagen que circula mucho en internet si esto nos muestra que son los componentes realmente en este caso el género como tal es el componente por ejemplo este vamos a esta aplicación de react este género que está acá donde se encuentra el logo el búsqueda el menú y esto de acá es un componente si si yo por ejemplo me muevo a otra página si se fijan el mismo componente sigue aquí arriba a pesar de que es otra página esto es el básicamente el uso de componentes en react si un componente se puede reutilizar o por ejemplo en este caso este panel que está acá es otro componente entonces al movernos de aquí dejamos de mostrar este componente y comenzamos a mostrar este otro si funciona este botón es un componente este logo podemos convertirlo en un componente básicamente cualquier parte que queramos que sea independiente en nuestra aplicación podemos convertirlo en un componente como tal aquí nos pueden ejemplo por ejemplo el navbar puede ser un navbar que tengamos a la izquierda o puede ser aquí mismo en el en el header también puede ser diferente por ejemplo este search de acá este este input de búsqueda puede ser un componente como tal y esto de que nos sirve porque imagínense la página oficial de facebook y que por cierto react fue creado por facebook pero imaginémonos la página oficial de facebook a la hora de hacer una búsqueda imagínense la cantidad de peticiones que se hacen cuando se hace una búsqueda en facebook es decir la base de datos de facebook es gigantesca como es que reacciona tan rápido es decir la si nos tocara trabajar en facebook estoy segurísimo que la barra de búsqueda tiene un equipo de trabajo únicamente dedicado a optimizar estas búsquedas y eso es posible gracias a que esa barra de búsqueda es un componente entonces todo un equipo puede estar trabajando única y exclusivamente en la lógica de este componente es un profesional entonces eso nos facilita mucho el componente se utilizan muchos lados y el equipo de trabajo tiene una mejora la sube y no es necesario que se actualice todo el sitio web de facebook simplemente actualiza este componente es una de las grandes posibilidades que nos permite este tipo de trabajo en base a componente bien react trabaja en base a componentes y a fines de código a nivel de código un componente es una función aquí podemos ver por ejemplo esto es un componente completo no y lo que nos retorna es este div que parece html eso ya lo mencioné pero si se fijan en una función normal que se llama el vídeo y es lo que nosotros vemos aquí en este ejemplo no pero es una función y lo que nos retorna es lo que nosotros mostramos a nivel visual pero aquí perfectamente dentro de la función antes del retorno podemos hacer toda la lógica que nosotros queramos lo ideal es que no haya mucha lógica y no los componentes deberían ser este lo más sencillos posibles para que sean fáciles de mantener pero aquí arriba antes de retorno podemos poner toda la lógica podemos decir que verificar si el vídeo punto url viene por ejemplo si no pues esto nos va a dar un error no si esto viene un define net bueno no me regreses el vídeo regresa me un mensaje que diga que el vídeo que está intentando consultar no existe por ejemplo este tipo de cosas lo que nosotros podemos hacer con react y lo vamos a ir viendo poco a poco a poco durante el curso resumiendo react es una librería de javascript especializada en la creación de interfaces gráficas y esa básicamente es una librería de frontend con javascript que está basada en componentes de este vídeo quiero que te lleves eso porque es importantísimo entenderlo y conocerlo porque lo vas a utilizar en el día a día en el siguiente vídeo aprenderemos cómo crear una aplicación en react vamos a aprender varias formas de hacerlo y le voy a enseñar cuál es la más óptima y la que yo recomiendo especialmente más que decir nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo